2 3 4 5 8 9 9 10 10 10 11 12 13 16 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 18 19 20 20 16 16 16 16 16 17 17 17 18 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 Ya, 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 ya. y 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 entonces y y y y y y